Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Con las manos arriba, cintura sola, dame la vuelta y sacude el culo No te quites ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza y sacude el culo Bara sabioa noto, no muro murena, fe Dear Maquita Iperano Yo pe thefather's in futuro, bara sabioa noto, no muro murena, beya Mi audano, Fe smiley Murena, fegato Ioi, 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 Ioi Epa a quebrar, futuro vamos danzar, futuro Oi Ooi, Ioi, 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 Ioi Seiya Moreno, Noira, venga a danzar, futuro Oye, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza el culuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza el culuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver este futuro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Oye, 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 é pa' quebrar, futuro vamos dançar Con tu amor, oye, 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 oye Se ya mueres, no te canse ahora, futuro, oye, oye, oye A tu mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!